¿Cómo están? Es la clase de química, en el CP3, en el CP1, nos toca el tema de función hidróxidos, ¿sí? Los hidróxidos también son compuestos que van a estar presentes en muchas actividades, bueno, lo que realicemos en la vida. Como por ejemplo, algo muy cotidiano que es utilizar un detergente, un jabón, lavarse con un champú. Y también tenemos que tener presente que estos hidróxidos están también en los antiácidos como la leche y magnesia, como lo pueden ver en las imágenes. Hidróxidos o bases, que es también su nombre, va a resultar de la unión de ¿quién? De un óxido básico que ya lo habíamos estudiado. ¿Quién era el óxido básico? El metal más el oxígeno, más el agua. Por lo tanto, estos son compuestos ternarios. ¿Por qué son compuestos ternarios? Porque está formado por tres elementos. Y aquí vemos que hay un radical oxidrino, que es el que estará entre paréntesis y tendrá un estado de oxidación menos uno. ¿Cuál sería esa formulación? Tenemos el metal, tenemos al oxígeno con el hidrógeno, con su estado de oxidación menos uno, se cruzarán y aquí tenemos al compuesto. Uno, dos, tres. Tres son ternarios, tres elementos. Y la atomicidad, como le menciono, es el resultado de la cantidad de átomos fijas. Por ejemplo, en el aluminio, OH a la tres. El tres se va a repetir tanto para el hidrógeno como para el oxígeno. Hidrógeno tres, oxígeno tres, aluminio uno. Lo sumamos, sería así. ¿Qué nomenclatura vamos a utilizar? La nomenclatura yupa, la que ya hemos estado repasando con sus prefijos. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, lona, deca. Como por ejemplo aquí, tenemos el calcio con el radical oxidrilo. ¿Cómo se va a llamar? Se llamaría, en este caso, a ver, nos lo vamos a nombrar, a ver cómo se nombraría. Primero colocamos dos. Hidróxido di, hidróxido, porque se va a repetir el OH, di, hidróxido de calcio. Aquí hay tres, tri, hidróxido de aluminio. Bien, entonces en la clase estaremos repasando sobre este tema. Así es que espero que puedas volver a repasarlo. Sería muy recomendable que busques ni también los usos que se le da en la vida al hidróxido. Ya te he mencionado algunos. Así es que es muy importante la investigación que realicemos. Nos estaremos viendo en la clase de la tarde. Hasta luego.